Íbamos platicando y llega un enano de este tamaño y este... ¡Oh, mexicano! Y me abraza y traía yo otro reloj un poquito más bueno que este. Pero todos son buenos. ¿Y este le van a saltar? ¿Eh? Y me lo jala y me lo... Lo más te digo que la señorita del hotel me dijo que todos los clientes les han robado. A Charlie de Monterrey se lo robaron. Oigan, pues como saben, me fui, bendito sea Dios, me pude ir un tiempito a Madrid, a Sevilla, a Aranjuez, a Ávila. Ávila, te vi que andas en Ávila. Andaba... ¿A Toledo no fuiste? Te vi en un montón de lados. Si me ven un poquito hinchado de mi carita, es por tanto vino, pero bueno, pues salud. ¿Y las horas de vuelo? Las horas de vuelo. Ay, el avión te acaba. El avión te acaba a tanta hora, pero bueno, la pasé... Si no es el vino, no es la niña. Iba yo caminando por ahí, ¿a quién crees que me encontré? ¿A quién? Que te mando muchos saludos. ¿A quién? A Colate. ¿Viste a Colate? En la calle, en la calle me lo encontré. Mira, ahí estoy, en casa Lucio. Ella es María, la hija de don Lucio. ¿De veras? Yo no la conocía, María. Es la hija de don Lucio y... Que don Lucio ya está mayor. Don Lucio. Pero ahí está todavía, ¿no? Ahí estaba, ahí está comiendo todavía. Ay, qué padre. Pero no sabes qué atenta, qué agradable. Yo creo... Bueno, llegas a casa Lucio y has de cuenta que llegas a México. Atascado de mexicanos, igual que al Ten con Ten. En el Ten con Ten llegas, es un bar, para los que no conocen, un bar-restaurant, y has de cuenta que en cada mesa... Que llegaste a Polanco. ...me paraba a saludar. Hace a toda la gente. Y la verdad, muchas gracias a todos los paisanos que nos encontramos por allá. Pero, ah, qué divertido, qué divertido, qué bonito Madrid. Qué padre, este... Es maravilloso. Y Sevilla, ni se diga. Sevilla, para mí, es uno de los lugares más hermosos de España. La verdad. ¿Por qué? Porque te la pasas... Oye, la gente sale todos los días y todos los días están... Desde a mediodía están con la cervecita, la aceituna. ¿Por eso te quieres ir para allá, va? Ay, no, 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 no. De verdad, que cada que voy, ya sabes que me encanta ir. Y luego, de repente, tenía tiempo de ver la tele. ¿No creas que no? Me encontré, te digo, que a mucha gente conocida. En la fiesta mexicana, bueno, todo era... Todos los amigos de México y todo. Muy bien. ¿Con quién andaba el colate? ¿Colate con quién andaba? Solito, iba caminando por la calle y no me había visto, porque yo iba de gorra y de lentes y todo para que nadie me descubriera, así como Paulina Rubio. Y le dice, y vino Martita, le dije, no, no tiene dinero. No me alcanza con la tele, me quedé tapeando y barriendo. Le dije, pues, ni modo, no hay camiones hasta acá. No, pues, no. Entonces, le dije, pero vamos a juntar dinerito para venir otro día. Exacto. Y aquí dejamos a Anita y a Shanik. Ajá. ¿No? Ay, sí, vámonos tú y yo. Y nos vamos tú y yo. Sí. A ver qué dice el productor. Oye, ¿no viste que en Casa Lucio, ahora que andabas por ahí, hay una foto muy famosa de María Félix, donde está acompañada de un mexicano, está muy chistoso, porque no eres tú el que la acompaña. Es el borrego Nava. Con María. Y entonces María y el borrego Nava. Y tienen la foto así en Casa Lucio en primer término. ¡Ay, qué cora! Ajá, que porque fueron a... Yo le dije al borrego porque fueron a grabar un programa de María y al borrego era el productor. Entonces, cada vez que el borrego va a Casa Lucio, lo reciben con bombo y platillo porque este es el de la foto de María Félix. ¡Ah! ¡Ay, qué coraje! No, hombre, déjame decirte que a mí iba yo por la Gran Vía y de repente venían unos como cuatro tipos y me dice... como iba yo platicando con Ana, mi amiga, que fue que se portaron conmigo, Ana, Paco, Charly, este... el Chavo, todos, todos, así. Entonces íbamos platicando y llega un enano de este tamaño y este... ¡Oh, mexicano! Y me abraza y traía ahí otro reloj un poquito más bueno que este. Pero todos son buenos. Me van a saltar. ¿Eh? Y me lo jala y me lo... Lo más te digo que la señorita del hotel me dijo que todos los clientes les han robado. A Charly de Monterrey se lo robaron. ¡Ay, no! Todo el robadero de relojes. Así es que, miren, si ustedes van, váyanse sin reloj. Y ven un enano, córrale. Pues sí. No, pues es el que roba. ¿Cómo era? Pues diles a los paisanos para que... Pues eran sudamericanos, ¿eh? Eran sudamericanos. ¡Qué mala onda! Así, pero muy feo. Pero de ahí en más, Madrid está divino, España está muy padre, el clima me tocó maravilloso. Así es que... Y lo único más feo fue ver a Laura Bosso en esas figuras. Pero de ahí en más, todo muy padre, Martita. ¡Bienvenido, bendito! Gracias, gracias a todos los que me escribieron. Muchas gracias. Es bueno que volviste. Salud. Oye, pues aquí... Allá me hace falta un vinito. ¡Salud! Desde ayer no tomo. Desde ayer no tomo. Estoy como Mariana Cevane. ¡Ay, Marianita! ¿Qué tal, Luis? Oye, pues el programa Despierta América presentó una exclusiva esta semana porque después de muchos años que no sabíamos nada... Bueno, había unas imágenes. ¡Ay, no! Espérame tantito. Espérame tantito. ¿Qué pasó? Espérame, porque fui a Sevilla. Mira lo que tú que te... ¡No! ¿Me trajiste a Mánica Sevilla? Tantos calores. Eso sí me da muchísimo. Para los calores. Mira, mira lo que te traje. ¡Ay, qué emoción! Mira. ¡Ay, qué bonito, Despierta! A mí tanto que me gustan también las bolas y los lunares. ¡Ay, qué emoción! Para la calor. Sí. Oye, y si echa, mira. ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Sevillano del Guadalquivir! ¡Ay, gracias! Sí, dije yo. Estaba haciendo un calorcito y ya me acordé. ¡Ay! Sí me lo merezco, Cañón. Muchas gracias. Bueno, les iba diciendo que hace mucho que no veíamos al hermano pequeño Luis Miguel, a Sergio Gallego. Solo unas fotografías que subió Alejandro, otro hermano, como de una Navidad donde se vieron hace poco y es lo único que teníamos de él. Pues de pronto esta semana se lo encuentra una reportera, Despierta América, en el aeropuerto con el famoso Doc, este señor que lo ha cuidado de chiquito. Pues vean lo que pasó, esto fue en el aeropuerto de Guadalajara. Corazón, solo quiero ver si estás contento con la vida que llevas ahorita. Nada más dame un sí. No, o sea, mira, yo no soy personaje público, ¿sí? Y este, les pido que simplemente me dejen en paz. ¿Pero has tenido contacto con tu hermano? Ya está bien, ya está bien, gracias. ¿Has tenido? Nada más dime si has tenido contacto con él y ya, te dejo en paz. ¿Has tenido contacto con él? Me gusta verte, ¿sabes? He tenido mucho cargol. ¿Has tenido contacto con él? Oye, está guapo. Está guapo, yo digo que más que Luis Miguel se parecía a Diego Boneta, en el papel de Luis Miguel, ¿no? Este, ya es un cuate que, pues lo veíamos chiquitito en las fotos de Luis Miguel, ya tendrá treinta y tantos años. Que decían que no era hijo del papá, ¿verdad? Ajá, que decían que era hijo de Marcela y de alguien más. Nunca supo nada y él siempre ha estado como muy alejado y, pues como que tienen curiosidad de ver a qué se dedica, pero pues él ya anda en otra vida, creo que tiene un hijito. Y ahí, y entonces, bueno, vieron, ahí se veía solo en esta imagen, pero, como les decía, iban con el doc, que él muy tranquilito, pero el doc sí se alteró, como que déjenla, déjenla, no sé qué, y empezó a manotear y... Sergio, qué gusto verte, corazón. No. Nada más quiero saber qué es de tu vida, Sergio. Por favor, por favor, no. Por favor, no. No es no. No. No es no. Nosotros no estamos aquí para dar entrevistas. ¿Qué tal? Les tiró la cámara, no estamos para dar entrevistas, no, pues tú, no, a él no le pedían, le pedían a Sergio. Pues sí. Pero bueno. Pero bueno, mira, por algo ha de ser, a lo mejor el niño tampoco quiere... ¿Qué edad tendrá? Casi 40, yo creo. Pues es que, a ver, Luis Miguel tiene... No, pues niño, ya no. No, no, pero es que, a ver, Luis Miguel tiene 53, creo, 54. Y en las fotos donde está Sergio Bebito con Luis Miguel, Luis Miguel tiene 14, 15 años. Entonces le debe llevar 15, pues sí tendrá 40, 39, así 39. Pues se ve bien el muchacho, ¿y qué hace? Todavía vive en Guadalajara. ¿Y vive en Guadalajara? Pues queríamos saber todo eso y no nos dejó el doc porque no dejó que la reportera... Ay, doc, hombre. Le voy a hablar al doc, a ver si, a ver si me recibe. No, entonces... Doc, écheme la mano. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. ¿Saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entienden de todo lo que aquí contamos. Te lo quiero.